¿Qué onda compitas? ¿Cómo estamos? Hoy lunes 7 de octubre salió una información muy importante acerca de cómo va a finalizar la temporada de Division que está actualmente. Hablo nada más y nada menos que la temporada de Fist Rogue, del primer Rogue. Esta temporada que nos ha traído muchos cambios y muchos pensamientos acerca de cuál es el futuro para The Division y qué es lo que los desarrolladores tienen pensado para el futuro de este juego. Como sabes ya estuvimos probando el PTS, de hecho fue el fin de semana pasado, del viernes, sábado y domingo pasados a este lunes. Ya pasó a la fase 1, acaba de pasar a la fase 2 y ya vimos los cambios que tienen los desarrolladores pensados y un poco de lo que ellos tienen preparado para nosotros. Pero la temporada todavía no termina así que para despedirla los desarrolladores nos trajeron un evento que se llama Throwback Event. Con este evento ellos pretenden darnos una retrospectiva de todo lo que pasó en temporadas anteriores para que nosotros si nos perdimos en la historia o si queremos volver o estamos empezando apenas con la historia de The Division tomemos esta rienda y tomemos este hilo para la siguiente temporada. También nos va a dar una ventaja de conseguir exóticos de anteriores temporadas si te los perdiste, si por alguna situación no pudiste jugar o si vas comenzando el juego esta es tu oportunidad para hacerte con todos esos exóticos de temporadas anteriores para que de forma fácil los obtengas de una vez por todas compito. Así que el día de hoy que salió esta información vamos a darle un vistazo y vamos a ver de qué se trata y cómo es que vamos a poder obtener todos estos exóticos y cómo va a ser el evento de fin de temporada para la temporada 1 del año 6 de The Division. Así que ¡Vamos a darle compa! Throwback Event Como ya te comentaba antes, el evento Throwback o Throwback Event pretende darnos una retrospectiva acerca de lo que ha pasado en temporadas anteriores así que vamos a leer y les voy a explicar de qué consiste todo esto. Esta información, como ya les había comentado, salió hoy 7 de octubre del 2024 estamos al lunes del tiempo que estoy grabando este vídeo así que vamos a ver la información. Esto en la portada les voy a dejar el link en la descripción por si ustedes también quieren leerlo con más calma o quieren ver las imágenes, quieren leerlo a su ritmo. Yo se los voy a explicar y los puntos más importantes que tienen que tener en cuenta. Y el evento Throwback nos dice lo siguiente. Agentes, es hora de prepararse para un nuevo y emocionante evento que nos lleva de vuelta al corazón del legado de The Division 2. El evento retroceso comienza el 8 de octubre y durará hasta el 28 de octubre lo que permite a los jugadores de nivel 40 o superior hacerse con algunas de los mejores objetos exóticos del juego antes de pasar a la temporada 2.0. El evento comenzará mañana martes 8 de octubre y se terminará el lunes 28 de octubre. El evento retroceso es tu oportunidad de revivir la intensa acción de las anteriores misiones de Clímax de Manhunt con 10 proyectos por tiempo limitado de los cuales cada uno durará solo dos días. Cada proyecto se sentará en una misión de Clímax diferente en la cual te enfrentarás a personajes icónicos como Júpiter, Hornet, Bardon Schaefer, Faye Lau, el Capitán Lewis, General Anderson, Restricción, Old Stovepipe, Medicine, el Reclutador y la Agente Kelso. Cada misión viene con una tasa de aparición de 100% para los mejores objetos exóticos de temporadas anteriores pero solo se pueden obtener una vez. La recompensa se desbloqueará en el siguiente orden, copitas. Los objetos exóticos que nos van a dar al completar cada proyecto van a ser estos de aquí, estos 10. Comenzando con la Máscara Coyote y terminando con la Pistola Mosquito. Durante las siguientes semanas en The Division vamos a tener ciertos eventos globales en el transcurso de cada día. Por ejemplo, el primer evento global va a ser Exposición SHD. Durante este evento, que va a tener una duración de 4 días, vas a poder eliminar a Júpiter y a Avispon. Durante estos 4 días vas a poder primero eliminar a Júpiter los primeros 2 días y vas a tener el evento para Júpiter. Después te va a desbloquear el evento para Avispon y vas a poder acabar con Avispon. Júpiter te va a garantizar 100% la Máscara Coyote y Avispon te va a garantizar 100% la Máscara Bill. Estos que están apareciendo aquí en pantalla. A partir del 12 de octubre y durante 4 días vas a tener activado el evento Cambio de Polaridad. Este evento de Cambio de Polaridad te va a desbloquear a dos objetivos, Bardon Schaefer y Failout. Estos dos objetivos de cacería. Cada uno te va a dar un exótico. El primero, Bardon Schaefer, te va a dar la Mochila Memento. Y la segunda, Failout, te va a dar la Escopeta Exótica Escorpión. Estos que te están apareciendo aquí en pantalla. A partir del 16 de octubre vas a tener como objetivos prioritarios el Capitán Lewis y el General Anderson. Estos dos objetivos te van a soltar un exótico garantizado si tú haces la misión de Climax y acabas con ellos. El Capitán Lewis te va a dropear o te va a soltar la Máscara Catarsis. Y el General Anderson te va a soltar los puños sangrientos, los guantes exóticos. Estos que te están apareciendo aquí en pantalla. A partir del día 20 de octubre vamos a tener el evento global Guardianes. Y con este evento global se nos va a habilitar dos objetivos de cacerías pasadas. Estos van a ser el objetivo Restricción, o Stormpipe, o como se diga, y Mighty Sing. Cada uno de estos te va a dar un exótico garantizado. El primero, llamado Restricción, te va a dar el exótico Mochila Ninja Bike. El segundo objetivo, que es Mighty Sing, te va a dar como recompensa el rifle de asalto San Elmo. Esto que ya están apareciendo aquí en pantalla. Y por último, a partir del 24 de octubre, vamos a tener dos objetivos. Y el evento global Bala de Oro. El primer objetivo es el reclutador, el cual te va a dar la metraladora ligera Pulmón de Hierro. El segundo objetivo es la gente Kelso, la misión de la gente Kelso, lo cual te va a dar como objetivo, o como recompensa, el mosquito, la pistola mosquito. Son estos que te están apareciendo aquí en pantalla, compita. Además, introdujeron algo que se llama Programa Especial para Eventos Globales. Los eventos globales son los anteriores que te había mencionado. Aquí nos comentan que para mantener la emoción, también organizaremos cinco eventos globales, los que ya les comenté, consecutivos durante un periodo de tiempo de retroceso, o sea, de retrospectiva. Cada uno de los cuales durará cuatro días. Como ya les comenté, aquí tienes que tener mucha atención, ya que cada objetivo nada más va a durar dos días, y cada evento global solamente va a durar cuatro días. Durante estos eventos, el grupo de botín de los vendedores globales recibirán un impulso con cajas de temporada de actualizaciones anteriores, o sea, que los vendedores van a tener cajas de temporada anteriores. Ahorita vamos a ver cuáles son de estas cajas y qué te van a dar cada caja con una cierta probabilidad más alta de un exótico. Esto nos comenta que nos dará la oportunidad perfecta para farmear objetos exóticos vinculados a ese evento global, gastando las estrellas que ganes mientras juegas ese evento global. Como recuerdas, cada temporada tiene un tipo de caja y un tipo de contenido. Este está ligado al set que salió en esa temporada o el exótico que salió en esa temporada, el arma, el equipo, lo que tú tengas que salió en esa temporada. Por ejemplo, en el año 6 tenemos esta caja de aquí, año 6, temporada 1, caja del primer deshonesto. Así, las anteriores temporadas también tienen una caja dependiendo de la temporada que es. Y si nosotros abrimos esa caja de temporada, vamos a obtener objetos que salieron en esa temporada. En este caso, pues tenemos la pistolera conjunto de Siguadovska que salió en esta temporada, por eso me están dando esto. Además, obtenemos materiales, que esto es importante por si quieres construirlo. Obtienes materiales, por ejemplo, de punto de quiebre y materiales de Siguadovska, que son los sets que salieron en esta temporada. Así con las temporadas anteriores. Además, a nosotros estar haciendo los eventos globales vamos a obtener estrellitas. Ahorita, en el momento, no tengo estrellitas ni me va a aparecer nada, pero si nosotros venimos aquí al vendedor de evento global, vamos a poder comprar esas cajitas de temporadas anteriores. Además de cajas exóticas con las estrellitas que vayamos ganando mientras vayamos haciendo desafíos o subiendo de nivel mientras jugamos en el evento global. También es importante mencionar que nos dicen que los alijos mejorados van a ofrecer un 10% de probabilidad de aparecer objetos exóticos. Aquí le llaman excepcionales porque lo traducí, pero son objetos exóticos. Y cada alijo ahora contiene dos objetos con una probabilidad de aparición de objetos excepcionales adicional. O sea, que vas a tener todavía más posibilidad de conseguir exóticos. Esto te permite apuntar al exótico específico que buscas con la probabilidad mucho mejor. Aquí vamos a tener una tablita en la cual nos van a decir dependiendo de la temporada nos va a dar un exótico. Entonces aquí podemos venir a esta tablita para tenerla bien presente. Si tú compras de la temporada 1 vas a tener máscara coyote. Si tú compras de la temporada 2 vas a tener mantis o la máscara bill. La temporada 3 mochila, memento o subfusil backfire. Esta que se llama la de la garrapata o la explosión. Caja de la temporada 4 funda exótica forma de onda y también vas a poder obtener lo que es el escorpión y así sucesivamente con cada una. Si tú te vas por ejemplo vas a poder obtener la catarsis, el edicto terrible, la ametralladora exótica pantalla azul, la pistolita de la abeja, guantes de exóticos sangrientos. Dependiendo de la caja que tú compres tú vas a poder obtener estos exóticos de aquí. Como te digo te dejo en la descripción este link para que si tú más adelante quieres ver qué cajita quieres comprar pues lo tengas tú la información aquí a la mano compa. En resumen eres libre de jugar a cualquier modo de juego o misión que quieras durante el evento throwback o retrospectiva como yo le digo. Sin restricciones solo pura diversión de farming. Aquí le llaman agrícola por el traductor pero puro farmeo. Nos comentan como tipo de consolación que esto no solo se trata acerca del botín aunque sabemos que sí se trata acerca del botín de los exóticos. Dice que también es una celebración de todo lo que nos ha traído hasta este punto en The Division 2 mientras nos preparamos para el siguiente gran salto con la temporada 2.0. Ya sea que estés poniéndote al día con la historia farmeando exóticos o preparándote para lo que viene. El evento throwback es la manera perfecta de volver a sumergirte en el mundo de The Division. Así que forma un escuadrón golpea esos proyectos prepárate para acabar con alguno de los enemigos más notorios de la División. ¿Tú recompensas? El mejor equipo de la División. ¿Tú recompensas? El mejor equipo que Division 2 tiene para ofrecerte. Nos vemos en DC agentes. Chao. Y hasta aquí el video compitas. Si te gustó dale like compártelo con tus compitas para que sepan que de esta forma pueden obtener sus exóticos así como me lo compartieron a mí. Un saludito a mi compañía que por cierto me compartió esta información y si ya estás aquí te lo agradezco suscríbete para más contenido te dejo por aquí un video acerca de cómo hice el evento Mooncake con mi personaje extremo y de este lado te dejo una recomendación del algoritmo de YouTube. Además te dejo en la descripción los links de la plataforma donde vamos a estar haciendo todos estos proyectos y otras cositas más compitas así que te espero por allá. Sin más compitas nos estamos viendo hasta la próxima. Chao